En el video anterior les mostré como hacer agua de rosas e hidrolato de rosas de forma profesional con un destilador donde mencioné puntos importantes de este proceso para quien se quiera dedicar a esta actividad les dejo el link en la descripción del video para que vayan a verlo En este video haremos agua de rosas e hidrolato de rosas de forma casera pero casi igual de efectivo Los materiales a utilizar son Cazuela de acero inoxidable Esto para obtener un líquido más puro, un recipiente de vidrio, pétalos de rosas y un litro de agua natural o destilada Si quieren obtener agua de rosas e hidrolato de rosas con alta calidad es necesario utilizar pétalos orgánicos es decir que no hayan usado químicos para su producción Recuerden que 100 gramos de pétalos secos es para un litro de agua y un kilo de pétalos frescos para un litro de agua Este paquete lo construí en MercadoLibre Lo primero que haremos es verter el agua en la cazuela a fuego lento Colocamos un recipiente de vidrio que será nuestro recolector de hidrolato mientras el agua se empieza a calentar Esparcimos los pétalos de rosas por alrededor del recipiente de vidrio sin que caigan restos de pétalos en dicho recipiente Pueden notar que solo coloco una mínima cantidad de pétalos porque solo quiero mostrarles como se hacen pero en realidad me gusta más hacerlo en la destiladora Colocamos la tapadera al revés asegurándonos que no haya fugas De manera opcional colocamos hielo sobre la tapa para agilizar el proceso Dentro de la cazuela el agua caliente revienta las células de los pétalos y hace que las moléculas volátiles sean arrastradas por el vapor El vapor una vez llega a la tapadera que tiene una diferencia de temperatura más baja se convierte en estado líquido y la forma semicircular de la tapadera hace que las gotas se muevan al medio y caigan al recipiente de vidrio El agua que ven en la cazuela es el agua de rosas Tiene un color rosa, fuerte aroma y mucha materia orgánica Tiene un tiempo de vida de 20 días aproximadamente Por otro lado el hidrolato es un líquido incoloro con fuerte aroma y con solo materia volátil y suelta Tiene un tiempo de vida de 12 meses aproximadamente Es importante guardarlos en un frasco de vidrio o de plástico que no sean transparentes para ralentizar su oxidación Les comento que el hidrolato lo vendo en Mercado Libre o por Instagram para pagar mis estudios de biotecnología Les dejo el link en la descripción Busca la página sectum natural Encuentra la página Clic en invitar amigo Seleccionar todo Y envía la invitación